Muchos me preguntan, Julius, ¿cómo son los españoles? ¿Cómo realmente son los españoles? ¿Cuál es el día a día de un español? Pues mira, en este vídeo os voy a hablar sobre cómo realmente son los españoles. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como sabéis, soy Julius. Os invito a que formen parte de este canal top. Estoy como Julius Top. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de mis vídeos. Para poder definir bien a los españoles, os voy a definir por entornos, ¿vale? El entorno laboral, social y sentimental. Pues fijaos, empezamos por el entorno laboral. Los españoles son muy atentos, responsables, cordiales, respetuosos. Así que es cierto de que para un extranjero recién llegado a España, pues se le va a ser muy complicado entender determinadas palabras que forman parte de su vocabulario. Asimismo, pues se sentirá extraño porque no va a entender o no va a poder descifrar qué es lo que se quieren decir entre sí. En el día a día, pues eso vas a poder asimilar y vas a poder definir cuál es el significado de determinadas palabras. Asimismo, pues la relación entre un español y un extranjero en una relación laboral son personas, pues muy simpáticas, tienen don de gentes, siempre están dispuestas a echar un cable a los demás, ¿vale? Por así decirlo, son muy cordiales, respetuosos y sobre todo, pues siempre tienen un buen cachondeo, un buen rollo, como quien dice, vamos, que tenemos que hacer esto, que qué te falta, que yo sé qué, que no sé cuánto, siempre están ahí, tienen iniciativa. Es curioso de esto en la relación laboral, los españoles tienen su forma de pensar, es un poco más diferente, por así decirlo, en el entorno laboral. ¿Por qué digo ello? Pues por ejemplo, si hay algo que no les parece, no se andan con cotilleos, ni rodeos, ni como lo quieras llamar. Si hay algo que no les parece, no están de acuerdo, pues van y conversan con la persona que es cargada. Actitud o situación que para mí me parece, pues, lo más aceptable. En el entorno social, pues me dirás, Julius, ¿los españoles son discriminadores? Pues déjame decirte que no son. Son personas muy simpáticas, majas, son personas que tienen, pues, educación, son atentos, respetuosos y sobre todo tienen un buen rollo, siempre tienen ahí un tema de conversación, tienen iniciativa que fácilmente, pues, le abre el diálogo a otra persona. Insisto, es ahí que va a depender, pues, tu forma de interactuar, tu comportamiento, yo qué sé, tus actitudes, tu forma de relacionarte, en este caso, pues, con un español o con españoles. Para poder hacer contactos o amistades con españoles, pues, tienes que dar esa chispa de confianza para que, pues, esa persona, ese español, se abra más en ti y, pues, puedas extender ese tema de conversación con mayor naturalidad y con mayor confianza. Insisto, que también hay españoles que les cuesta abrir un tema de conversación porque, pues, básicamente es, pues, hombre, de que no tienen la confianza, no nos conoce al extranjero y les cuesta, les cuesta. Pero, vamos, eso le pasa, creo yo, a la mayoría de personas. No te extrañes a un español que, yo qué sé, que no lo conoces de nada, pues, te lo encuentres en la calle, te lo encuentres en el metro, en la parada de autobús y te salude o te pregúntele ahora, abre el diálogo, que no te sorprenda porque son así, son muy abiertos, son muy amigables, sociables, andan siempre con el cachondeo. Se les relaciona mucho a los españoles por el hecho de que, pues, eso, ¿no? Son muy buenos para echar unas buenas risas. Y, sobre todo, para echar unas buenas cañas. Sí, señor. Algo curioso que quería comentarles también en este blog de entorno social es de que, por ejemplo, si estás buscando una dirección, tienes una entrevista de trabajo en determinado lugar y no das con ella, estás un poco perdidillo, acudes a una persona, pues, en este caso a un español, le preguntas sobre tal dirección, ¿vale? Algunos te responden, te miran y, vamos, te ponen una cara como para decir, oye, ¿qué me estás contando? ¿Qué quieres conmigo? Y echan unas carreras que no veas. Y tú dirás, pero vamos, este tío de qué va, perdona, pero ¿por qué me ha tomado, no? A lo mejor, pues, yo qué sé, piensan de que eres un delincuente o que le ibas a sustraer algo. Hombre, son casos, pero vamos, mínimos. La mayoría de los españoles son, tienen un trato cálido, ameno, son muy amables, sociables, son unos tíos majetes. Es más, que no te extrañes que si tú preguntas la dirección, pues, es más, te van a acompañar al lugar para que te asesores de que llegues realmente a ese lugar para que veáis, pues, qué tan atentos y qué tan cordiales sois. En torno sentimental y amoroso, pues, me dirás lo siguiente, Julius, ¿pero qué? ¿Las españolas no les gustan los latinos? Pues, hombre, déjame decirte que ese mito, pues, a lo mejor se haría tendencia en su momento, hace muchos años atrás. Hoy en día, pues, a lo mejor se sigue manteniendo, pero vamos, en una mínima proporción. Para poder entablar una relación sentimental o amorosa con un ciudadano o una ciudadana española, pues, primero ven en ti muchas cosas, por ejemplo, la forma de cómo eres, roces social, cómo llegas o cómo transmites tus emociones, sentimientos, anhelos, y sobre todo, pues, cómo te desenvuelves. Son personas, pues, yo que sé, muy detallistas, amorosas, cariñosas, simpáticas, así que, el mito también de que son personas frías, apagadas y tímidas, yo lo dejaría, vamos, lejos de eso, porque de frías y tímidas no tienen absolutamente nada. Al contrario, son personas muy liberales, free, 100% liberales, su forma de pensar es muy distinta a la de otras personas. Lo que piensan te lo dicen en su momento y, pues, como veis, para el vocabulario español no existen tabús. ¿Veis? A lo mejor a una persona que no esté acostumbrada a ello, pues, le choca un poquillo, ¿sabes? Pero vamos, esto aquí es algo, pues, normal. Algo curioso también que quería compartiros en este entorno sentimental, pues, que lo ven normalito, algo vintage, el poliamor. Y me dirás, Julius, ¿pero qué es el poliamor? ¿O qué me estás contando, tío? Pues el poliamor consiste en lo siguiente, es de que una persona puede estar con varias personas a la vez, pero siempre y cuando esas personas, pues, estén de acuerdo a llevar ese tipo de relación, una relación abierta y con libertades, por así decirlo. Hombre, que también, que sí que es cierto de que a la mayoría de personas, pues, a lo mejor les suena algo descabellado, algo tonto, pero aquí es algo vintage, es algo normalito, ¿sabes? Entonces, hay muchas cosas también en el entorno sentimental que, pues eso, ¿no? Que llama mucho la atención un ciudadano o una ciudadana española, pero claro, va a depender mucho la forma de cómo es esa persona del extranjero, cómo llega con sus sentimientos, cómo se muestra, para que esa persona te pueda dar su confianza, ¿vale? El ciudadano o la ciudadana española te pueda dar esta confianza, tú tienes que primero transmitirle confianza, porque si no, vamos, olvídate. Además, pues tampoco no les gusta de que, vamos, les veas la cara de tontos, ni mucho menos les estés haciendo tontear. Creo que ese aspecto pues no les gusta a nadie, ¿no? Digo yo, vamos. Por esto me dirás, Julius, pero solo hablas lo bueno o lo mejor de los españoles. Pues, hombre, déjame decirte que no he tenido una mala experiencia, por ende, no puedo decir lo contrario. Al hablar de los españoles, pues se me viene a la mente solo ideas positivas, ideas de compañerismo, ideas de amistad, lealtad y sobre todo de que, pues, son personas que se ponen en el lugar de los demás. Es un aspecto muy admirable, como veis. Espero os haya gustado este video de cómo son realmente los españoles. No olvidéis, déjame tus comentarios, suscríbete, estoy como Julius Top, dale like y comparte el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!